Escucho sinfonías que me conmueven, ojos que llueven evocando tu recuerdo Le disparaste a este caballo enfermo, un sempiterno dolor en el pecho que sigue creciendo Nunca han amado y me aconsejan superarla, como si de un capricho se tratase Traicionando mis instintos me dejo caer, a veces se gana y a mi siempre me toco perder No tuve el ímpetu que se demanda, tu tan copa del mundo y yo tan holanda Entre todas las mujeres siempre tu, muerto en vida, eres mi Anaxunamu Ahora ligo mis painkiller con ginebra y tónica y te maldigo en un completo estado de ebriedad Luego despierto con una resaca intensa y ni el reflejo del espejo me mira de la vergüenza But I forgive you though, esperando esa llamada como un preso que camina en el death row But I forgive you though, esperando esa llamada como un preso que camina en el death row But I forgive you though, esperando esa llamada como un preso que camina en el death row But I forgive you though, si, I forgive you Guardo sus fotos como un souvenir, no me matan pero es que tampoco me dejan vivir En esto me has convertido, el sexo me parece necesario pero nunca divertido No me interesa ningún vínculo, no, mi corazón padece cálculos Mis mensajes no terminan de llegar, dibujo botellas en papeles y los tiro al mar Esta isla es mi lecho, presiono con gas a la franja que me dejaste en la mitad del pecho Traicionando mis instintos me dejo caer antes de despedirme de un mundo que no pudo entender Como la serpiente que luego de su emboscada permite que el objetivo se escabulla Para luego consumar lo inevitable, el veneno tarda pero es implacable But I forgive you though, esperando esa llamada como un preso que camina en el death row But I forgive you though, esperando esa llamada como un preso que camina en el death row But I forgive you though, esperando esa llamada como un preso que camina en el death row But I forgive you though, si, I forgive you I forgive you though, esperando esa llamada como un preso que camina en el death row but I forgive you though, esperando esa llamada como un preso que camina en el fin Sobre y en el Cristo te MIKE